Condenado a 21 años y 9 meses de prisión el ex profesor del Colegio de los Maristas de Barcelona por abusar sexualmente de cuatro menores de edad entre los años 2006 y 2009. Las víctimas eran alumnos del centro y según explica la sentencia han acarreado graves secuelas psicológicas desde entonces. La Audiencia de Barcelona ha condenado al ex profesor de gimnasia del Colegio Maristas San Lescorte de Barcelona, Joaquín Benítez, a 21 años y 9 meses de cárcel por cuatro delitos de abuso sexual a alumnos menores, dos de forma continuada. Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sentencia de la sección 21 de la Audiencia le impone una indemnización total para las cuatro víctimas de 120.000 euros. Asimismo se encuentra inhabilitado de su profesión docente por un periodo de 14 años, 3 meses y 15 días y tendrá que tener una distancia con las víctimas de al menos 500 metros. Al finalizarse el juicio a finales de marzo, en el que Benítez confesó y dijo que actúa al sentirse amparado por maristas, la Fiscalía mantuvo la petición de 22 años de cárcel para el ex profesor por dos delitos de abuso sexual continuado y dos de abuso sexual, mientras que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pidieron 35 y 26 años de prisión respectivamente. Por su parte, Benítez pidió perdón al final del juicio, afirmando que estaba profundamente arrepentido y que había hecho un cambio de 180 grados en su persona, además de ratificar que maristas conocía sus casos de abusos, por lo que también han sido condenados por responsabilidad civil subsidiaria.